Música Estamos con un nuevo video y en esta ocasión iniciaremos una historia de Captain Tsubasa, la cual se llama Next Dream. Este arco argumentativo narra las aventuras de Tsubasa, sus amigos y sus rivales luego de las Olimpiadas de Madrid, de las cuales aún no sabemos cómo terminarán. Entendemos que es un universo alterno, oficial pero no canónico, aunque no tenemos confirmación oficial al respecto. Esta historia aparecerá de manera mensual en el juego Captain Tsubasa Dream Team, dentro de su modo historia, y como una buena parte de nuestro público no lo juega o lo ha abandonado, hemos decidido traerlo a todos en nuestro ya conocido formato de manga narrado. Antes de continuar el video, queremos hacer un anuncio sobre un compañero youtuber que muchos deben conocer llamado David M. Su canal principal, que ya estaba cerca de los 30.000 suscriptores, fue eliminado hace poco y ha perdido todo su trabajo. Afortunadamente ha decidido volver, en otro canal donde traerá su contenido de siempre y resubirá lo que ya había hecho. Les dejamos el link en la descripción, así puedan ir a suscribirse nuevamente. Agradezco a nuestros suscriptores Premium por colaborar con el canal, son una gran ayuda para nosotros. Si querés aparecer en esta pantalla, podés hacerlo dando click al enlace que dejo en la descripción. Como último detalle, vamos a agregar que esta historia es realizada en supervisión con Shoichi Takahashi, autor del manga original. Por lo tanto esperamos tener la misma calidad que siempre nos ha dado este gran mangaka. Sin nada más que agregar, comencemos con la primera parte de la que creemos será una gran historia. Genso Wakabayashi ha sido transferido al Bayern Múnich y estamos el día de hoy en su presentación ante la prensa. El arquero japonés decide primero que nada agradecer al Hamburgo, su anterior equipo, donde ha estado desde que cursaba la escuela primaria, el club en el que dio sus primeros pasos y debutó profesionalmente. Pero hoy tiene la mirada en otro lado, el Bayern Múnich, equipo que ya le ha dado la camiseta número uno. En su opinión, si la número 10 es para las de los jugadores de campo, entonces la número 1 es para las de los porteros y se siente orgulloso de poder portar ese número desde el inicio. Será un gran honor para él proteger el arco de un equipo tan grande como es el Bayern Múnich y promete ante toda la prensa que cumplirá con la gran responsabilidad que le ha sido encomendada, ser el guardameta titular del conjunto más grande de la Bundesliga. Para darle a la afición de Múnich las victorias que merecen, trabajará muy duro para poder ganar la Liga esta temporada y finalmente obtener la Champions League. Una vez más, feliz por estar allí, agradece a todos los que hicieron esto posible. Más tarde, habiendo finalizado la conferencia, Wakabayashi se encontraba en las afueras de la sala de prensa y se encuentra con un viejo amigo, Karl-Heinz Schneider, que había estado escuchando todas sus palabras. Por nada del mundo iba a perderse esto, ya que él, más que nadie, deseaba su llegada al club. Kenzo se sentía extraño, no creía volver a ser compañero de Schneider, pero el alemán simplemente se limita a decirle que los mejores jugadores merecen estar en el mejor equipo y ese es el Bayern Múnich. A causa de esto, comienza a recordar su vieja apuesta antes del partido Japón-Alemania que tuvo lugar en las Olimpiadas. Si Alemania vencía, Kenzo debía ir al Bayern Múnich. A pesar de haber obtenido la victoria de la selección japonesa, Kenzo, quien resultó fuertemente lesionado estando en la enfermería, le dice a Schneider que no le importaba el resultado, porque se dio cuenta de algo más importante. Su deseo es ir al Bayern Múnich. Ante la sorpresa de Schneider, el arquero procede a explicarle que durante esta última temporada, el DT lo relegó a ser suplente y no ha ingresado a jugar en ningún partido. Ya no era tenido en cuenta. Pero, mientras tanto, su base se consolidaba como la gran estrella del Barcelona, obteniendo una victoria en su partido debut, ganando luego la Liga y obteniendo el premio MVP, el jugador más valioso de la temporada en España. A pesar de haber debutado muchos años antes, fue superado por su amigo con total facilidad, Es entonces que pudo darse cuenta de algo. Permanecer en el Hamburgo no va a ayudarlo en nada, sobre todo si quiere desafiar a su asa una vez más. Es por eso que se unirá al Bayern Múnich. Han pasado más de 10 años desde su último encuentro con él y sabe que la Champions League será el lugar perfecto para enfrentar a su asa. Schneider, contento con sus palabras, le dice que No importa quién sea el rival que tengan enfrente. Estando ellos dos en el mismo equipo, no perderán nunca. Es más, no se limitarán a ganar la Liga Alemana. También conquistarán Europa ganando la Champions League, el título más importante del continente. Pero Genso debe advertirle algo, ya que no es conveniente que se confíe. Podría haber una conmoción nunca antes vista en la Liga Alemana. Sus compañeros de selección han sido fichados para formar parte de equipos de Alemania. Ellos lo conocen muy bien y no serán rivales fáciles de enfrentar. Sin embargo, a Schneider esto le sonó bien. Mientras más grande sea el desafío, más divertido será el camino, ya que el fútbol se trata de eso principalmente, de divertirse con el balón. Por lo tanto, deberán derrotarlos y demostrar que son el equipo más grande del país. Mientras tanto, en el aeropuerto de Alemania, Junnita y Makoto Soda acaban de arribar desde Japón. Este será el nuevo mundo de ambos. El gran desafío para ellos comienza ahora. Parece que el gran desempeño que tuvieron en las Olimpiadas les abrió las puertas al viejo continente. Soda jugará en el Werder Bremen junto a Victorino, Margus y Schuster. Y Nita será compañero de Schreier-Teigerbrand en el Borussia Dortmund. Ambos saben que Genso juega en Alemania y sueñan con poder derrotarlo gracias a sus nuevas habilidades obtenidas con tanto entrenamiento. Ambos trabajarán tan duro como lo hace Subasa desde que llegó a Europa. Y la próxima vez que se vean, será como rivales en el campo de juego y ambos prometen no guardarse nada a la hora de enfrentarse. Y hablando de Subasa, este se encontraba entrenando, como es su costumbre, en la playa por su cuenta. Ya estaba al tanto de las últimas transferencias que habían sido noticias en los principales portales deportivos. Esta vez sin la compañía de Sanae, la cual está con sus hijos recién nacidos en Japón, siendo ayudada por su familia en la crianza. Por lo tanto, no podrá verlos mientras deba jugar partidos en Europa. Genso ha sido transferido al Bayern Múnich y formará equipo con Levin, Shoshunko y Schneider. Realmente está muy ansioso de poder enfrentarlos en el futuro. Aunque ellos no son todos los grandes rivales que tendrá. Sabe que Soda y Mita también harán su debut en Europa y tiene grandes expectativas puestas en ellos. El hecho de pensar que muchos de sus grandes compañeros estarán en Europa durante la próxima temporada le da mucha emoción. La Champions League decide cuál es el mejor equipo de Europa y está seguro que habrán jugadores mucho más fuertes de los que jamás ha imaginado. Y no le importa qué tan grandes sean sus rivales. Él llevará al Barcelona a lo más alto. Ganar la Liga y luego la Champions League será el gran objetivo de Tsubasa esta temporada. Pero no es el único objetivo que tiene. Después de todo, la selección siempre estará en su corazón y su gran deseo es seguir siendo miembro del equipo, llevando el estandarte nacional en el pecho. No importa que sea convocado para partidos amistosos o eliminatorias, él siempre volverá a Japón para dar lo mejor de sí y aprovechar para ver a sus hijos recién nacidos junto con Zanay. La Liga Española, la Champions League y finalmente la selección. Tsubasa promete que logrará sus tres grandes objetivos. Una nueva batalla comienza. Esto es Captain Tsubasa Next Dream. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Próximamente les traeremos la segunda parte de esta apasionante historia que nos trae grandes expectativas y nos hace especular sobre muchos equipos y jugadores que podrán aparecer. Agradezco a nuestros suscriptores Premium por colaborar con el canal. Son una gran ayuda para nosotros. Gracias a ustedes es que podemos seguir trayéndoles el mejor contenido. Próximamente estaremos con más videos. Por lo tanto no olviden dejar su like y suscribirse a este canal. Sin nada más que decir, yo me despido. Hasta la próxima.